Mi nombre es Rodrigo de Prada, yo estoy a cargo del trayecto de oficio en mecanizado computerizado que se va a dictar acá en la Universidad Nacional del Recuarto. Bueno, este es un trayecto de formación de oficio para capacitar a personas que quieran desempeñarse o que se desempeñen dentro de una pyme de la industria metal mecánica, que se le puede llamar, en trabajos que tengan que ver con todo lo que es mecanizado por arranque viruta, ya sea de tornería, fresa y demás, que quieran capacitarse en lo que es la operación y programación de un centro mecanizado que utilice el sistema CNC, va a ser controlado numéricamente por computadora. Este trayecto consta de tres módulos y ocho cursos que se van a editar a lo largo de un año, bueno, con la idea justamente de terminar el trayecto con el oficio de saber operar y programar una máquina controlada numéricamente por computadora, una máquina CNC vendría a ser, ya sea un torno CNC, fresadora CNC o un centro de maquinizado.